Un dulce. La China Suárez mostró el video tierno de su hijo Amancio, derretida, muerta y griega. La China Suárez está enamoradísima de sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio. Que a sus distintas edades la sorprenden a su manera. Y a unas horas del cumpleaños de la pequeña Magnolia. Eugenia publicó un tierno video donde se luce el más chiquito de la familia. Lo subí a Stories pero lo necesito en el feed, anunció la China a sus millones de seguidores de Instagram. Y agregó, embelezada, mi bebé pide por favor con las manitos así y la voz ronquita. Derretida, muerta, enamorada. En el clip, puede verse a Amancio juntando sus manitos y pidiendo a la mamá, por favor. Quiero ir ahí. ¿Quieres ir ahí? ¿Cómo se pide? Le dice la China, y el hijo de Benjamín Vicuña le responde por favor, con un dulce gesto. En cuestión de horas, la publicación de sangre japonesa se llenó de comentarios y de corazones de parte de sus seguidores que estallaron al ver la tierna escena infantil protagonizada por el único hijo varón de la actriz, que el 28 de julio cumplió dos años. Hace unos días, la actriz publicó otro lindo momento con su hijo menor al felicitarlo públicamente por un nuevo avance. Comillas muy bien, gordo loco, expresó Suárez al mostrar cómo el niño ya puede distinguir algunos números. Vale recordar que Amancio nació en plena pandemia, a mediados de 2020, un año antes de que el actor chileno anunciara su separación de la China con un comunicado bomba en sus redes que nadie se veía venir.